Bienvenidos a los resultados del chance del domingo 2 de abril del 2023 Caribeña noche Y el número ganador es Dos Siete Uno Cinco Sinuano Noche Y el número ganador es Cero Cero Cuatro Seis ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!